Hay un tema que yo no quiero dejar pasar, porque me parece central, hoy, ayer, mañana, en lo que queda del año. Tendría que ser algo que tenemos que poner en un apartado, y todo lo que hablemos, todo lo que vayamos hablando, tiene que ver con eso. ¿Se entiende lo que digo? Hay informaciones que son tan fuertes, tan duras, tan consistentes, tan claras, con relación a la realidad, que todo lo demás se construye o se tendría que construir a partir de eso. ¿De qué estoy hablando? De algo que ya sabíamos, no es que la UCA viene aquí a contarnos algo que no sabemos o que no sospechamos. No viene aquí la UCA a sorprendernos con su informe. Sino simplemente pone datos, números fríos, a una realidad que te encontrás cada vez que abrís la puerta de tu casa y caminás un poco las calles, no solo de Buenos Aires, sino del país. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, informa y dice que 6 de cada 10 chicos son pobres, 6 de cada 10, 6 de cada 10. ¿Tomamos dimensión de ese número? Porque a veces ya, yo creo que esta sociedad ha perdido la capacidad de emocionarse, de tener rabia, de gritar. 6 de cada 10 en la Argentina, no en un desierto, no en un lugar al cual le ha llegado un terremoto devastador, un tsunami terrible, no. No estamos en una guerra contra un enemigo externo que nos ha bombardeado, nos ha tirado una pal, nos ha tirado una bomba con algún virus fatal. Estamos en una guerra. Estamos en Argentina, un país bendecido, un país hermoso, que tiene todo lo que quieras. 6 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres. A ver, voy a leer un poquito más de este informe, por lo menos la parte central del mismo. Un nuevo informe realizado por la UCA ratificó que 6 de cada 10 niños adolescentes en el país son pobres. También registró un aumento de la cobertura alimentaria, que no necesariamente se tradujo en una reducción de esas cifras alarmantes. Por otro lado, explicaron que hubo un ascenso en las cifras del trabajo infantil que los llevó a niveles de prepandemia. El informe de mayo que lleva adelante el Observatorio de la Deuda Social Argentina puso en números la delicada situación que atraviesa el segmento etario que va de 0 a 17 años en el país, el futuro de la patria. Si bien los guarismos de la inflación, 8,4 en abril y 108,8 interanual, dieron cuenta el último viernes del denso panorama económico que vendrá en los próximos meses, los datos de la UCA detallaron con una sintonía más fina como la falta de acceso a los costos de alimentos y cómo esto impactó de lleno al segmento de niños y adolescentes durante el año 2022. De acuerdo al informe, la incidencia de las privaciones de recursos que experimentan niños, niñas y adolescentes continúan siendo muy elevados y mantienen brechas de desigualdad social muy significativas. En el ítem subsistencia que mide los indicadores de pobreza y protección social se recogió que un 61,6%, 8,2 millones es pobre y 13,1, 1,6 millones de niños, niñas y adolescentes en la Argentina son indigentes. En el primer caso se trata de las familias que no pueden cubrir la canasta básica total que incluye alimentos, vestimenta y demás gastos diarios, para el segundo, sin embargo significa que el sueldo no alcanza siquiera, que el sueldo no alcanza siquiera para comer. No solo estamos hablando de gente que está en situación de calle porque no tiene trabajo, sino estamos hablando de gente que tiene trabajo y lo que gana no le alcanza para comer. Yo no sé qué opinan ustedes. Primero, a mí estas cosas me van a seguir afectando siempre, me van a seguir conmocionando, me van a seguir interpelando, me van a seguir dando rabia, me van a seguir dando ganas de luchar para cambiar un poco esto desde el lugar en el que uno pueda llegar a luchar, desde su humilde lugar, para cambiar esta realidad. Porque no me van a convencer que la Argentina es esto. La Argentina no es esto. A la Argentina la llevaron a esto. Y estoy convencido que esto es un proceso, aunque no lo puedas creer, aunque te indignes, aunque te dé bronca si militas ciertas causas, te parezca que lo que voy a decir es una barbaridad. Esta realidad es así porque quisieron que sea así. Han logrado su objetivo, señores. Han logrado su objetivo. Llevar a un país a la pobreza, como han llevado a este país, se consigue con mucho esfuerzo y dedicación. No te sale. Solo por ineptos no te sale. Si fueran solo ineptos, Argentina estaría mucho mejor de lo que está. Porque la Argentina es sola, seguiría recuperando. La Argentina es mucho más que un grupo de ineptos. El problema es que no son ineptos, son capaces. Y han pensado en una nación de pobres. ¿Con qué objetivo? Una nación de pobres es manipulable. La podés llevar de los pelos. La podés arriar hacia donde querés. Una nación de pobres y desesperados puede garantizar tu impunidad. Puede garantizar que te quedes en el poder para siempre. Por eso te digo que esto no es una cuestión de incapaces. han llevado a la Argentina a esta realidad porque se propusieron que este país sea una fábrica de pobres. ¿Qué es lo que es en este momento? Una fábrica de pobres. Una fábrica de gente desesperada que en el mejor de los casos puede llegar a agarrarse de la teta del Estado en alguna provincia, en algún distrito, en alguna municipalidad. y así, qué sé yo, ganar un sueldito que básicamente pueda, de alguna manera, sacarnos un poco de la desesperación o, en muchos casos, directamente, depender de un plan o de dos planes o de tres planes en una familia y quedarse con eso y tener un nivel de educación patético, tener un nivel de salud patético y simplemente decir sí cuando viene el que maneja todo eso y le dice ojo, que vos tenés que votar o tenés que ir a tal marcha o tal otra. Han logrado su objetivo. Han logrado su objetivo. Ahí tienen el país que querían. Este desastre. Este desastre que no sabemos cuándo va a chocar. Y si no choca, realmente va a ser de milagro, ¿eh? Un milagro. Porque estamos realmente sin piloto. Es un avión que se quedó sin nafta, está en el medio de la tormenta, está perdiendo altura y enfrente tiene la cordillera. Es así. Es así. Tenemos posibilidades de levantar el avión y sí, siempre. Porque la Argentina es mucho más que estos crápulas que han llevado al país a donde está en este momento. La Argentina es mucho más. y tiene gente con coraje, con fuerza, con ganas. Tiene, gracias a Dios, todavía patriotas que esperan construir un país mucho mejor. Pero, amigos, mire dónde estamos. Mire dónde estamos. Y no es el primer cachetazo. ¿Por qué? Si te hubieras comido un cachetazo y aprendés la lección, bueno, nos hemos comido tantos cachetazos iguales a lo largo de los últimos 70, 80, 100 años, uno tras otro, uno tras otro y no aprendemos. en algún momento ya no va a haber posibilidades de levantarse nuevamente. ¿Cuántas posibilidades vamos a tener? Hasta Venezuela, nos reíamos de Venezuela hace un tiempo. Nos reíamos por el nivel de inflación, de catástrofe. Venezuela tiene el 2,3% de inflación, nosotros 8,4%. No sé, qué sé yo, momentos.